Yo quisiera tener alas y volar por esos cielos ¿Dónde van todos los sueños, cada cual con su canción? Ser alumbrada y allá arriba, de la luna ser mi amiga Y que alumbre mi camino, para encontrar el amor Por eso soy quien soy, una alombra a la deriva Que jamás quiso que nadie le enseñe hacia volar Por eso soy quien soy, soy esa alombra perdida La que siempre vive herida, de tanto y tanto pagar Soy quien le teme a la vida Porque ya le hizo mil trampas a mi pobre corazón ¿Qué esperas Arturo? Ve, es tu hija y te necesita Gracias Antonieta, mil gracias La niña, ¿qué pasa? Mi hija, ¿me estás hablando de mi hija? ¿Qué pasa Magdalena? Está malita, mi amor Magdalena, ¿malita cómo? Bueno, tiene mucha fiebre Y no se sabe lo que tiene Sí, señor, la niña Que estaba muy malita, que era urgente Que fuera para allá Silícate, para que veas que yo soy un macho Un hombre de palabra Yo voy ahora a casa de Beatriz A ver qué pasó con la muchachita Sí, así como lo oyes Yo soy el padre de esta criatura Marisela, Marisela no existe Ella fue mi esposa Ella es la madre de mi hija Y ella no es otra que Beatriz Entonces te das cuenta que no puedes darte esos lujos, ¿verdad? ¿De qué lujo estás hablando, chico? ¿Cómo es de qué lujo estoy hablando? Mírate en un espejo Una protagonista como tú Que estrena esta noche Y no puede tener esa cara, Beatriz Ay, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si anoche no puede dormir bien Bueno, bueno, está bien Cálmate, que te pueden salir arrugas ¿Y tú, hija, cómo amaneció? Está mejor Tiene sarampión Bueno Al menos ya sabe qué es lo que tiene, ¿no? Beatriz, yo esperaba encontrarte vestida y vista Y me doy cuenta que no es así Hoy es un día muy importante para ti Hay que trabajar duro, ¿lo sabías? ¿Hoy? Claro, ¿hoy? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Y la niña? Mira, la niña está enferma Yo no la puedo dejar sola Ay, por Dios ¿No tienes dos personas que la pueden atender? Sí, pero ella está enferma y me necesita a mí Hoy me necesita a mí Bueno, Beatriz, me cansé de tanta tontería tuya Bueno, ¿y tú sabes cómo es la cosa que yo? No, 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 un momento Tú eres una profesional Y lo primero que tiene que tener uno es disciplina Al diablo con tu disciplina, con tu teatro y con tu estreno, ¿sabes? Y si no te gusta, te vas y te buscas otra estrella ¿Ah, sí? Sí Pero antes de que dejes de trabajar conmigo, Beatriz Te vas de aquí De mi apartamento ¿Estamos claros? Pues quédate con tu cochino apartamento Pero mírenla a ella ¿Pero cómo se te pudieron subir los humos tanto, Beatriz? ¿Pero qué te has creído tú? ¿De dónde creías que ibas a ir? ¿A esa casucha? Que yo sepa estar ocupada en estos momentos Bueno, ya yo veré cómo me las arreglo En cuanto mi niña se mejore, me voy de aquí, ¿ok? No, señor ¡Te vas ahora mismo! Buenas Adelante, señor Hija Con su permiso, señora Beatriz, solo quiero que olvides lo que hablamos, ¿me entiendes? Está bien, quédate con tu hija, no hay problema Yo aplazo el estreno para mañana ¿Te parece? Anda Sí, sí Te lo agradezco mucho Señora Salud Que pase un buen día Ayer Tuve a tu hija en mis brazos Fue un momento muy emocionante para mí ¿Que la vio? Sí Estuve aquí, ¿no te lo dijeron? No, no Nadie me dijo nada Nadie me dijo que usted vio Debes de sentirte muy orgullosa como madre Porque tienes una niña preciosa y muy sana Está delicada ¿Qué tiene? Sanampión y tuvo fiebre muy alta ¿Pero ya le cedió la fiebre? Ajá Pobrecita Se debe sentir tan malita Siéntese, por favor Hija Hija ¿Sabes por qué te llamo hija, verdad? Entonces te invito a que conversemos sobre esto Yo Pienso que tú y yo Tenemos muchas cosas que hablar Señora Yo sé Que yo nací de usted Pero yo a eso no le llamaría a ser madre Beatriz Señora, yo no quiero herirla ¿Ya para qué? No vale la pena Pero ¿por qué insiste en verme y hablarme de eso? Usted fue al teatro Y al salir de ahí Yo sé que usted tuvo un accidente Y se sentía mal Porque Por como yo la traté Discúlpeme Mire, yo lo siento Pero ¿por qué vuelve ahora? ¿Por qué viene aquí y me llama hija? Porque lo eres Usted lo siente así Y tú me lo preguntas Es que usted debería verme como Como una extraña Eso Eso es lo que yo soy para ti Sí No se lo puedo decir Porque no estoy autorizado para ello ¿Qué es lo que tú quieres con ella? Ay, perdón ¿Quién quiero yo con ella? Fabián ¿Qué haces tú aquí? Bueno, esta mañana que me vine con Con Trinidad ¿Hay problemas en la encontrada? No, no, no La tienda marcha bien Y muy bien Pero el que está mal es el cachicamo Sí, me echó la bebida Por cruzita Sí Pero Marisela debe saber dónde está ella Y ella me lo va a decir Es que mira Si Cruz Amparo no va a verlo Ese pobre hombre se va a perder Bueno, ¿y qué es lo que quiere el cachicamo? Descasarlos Él no sabe que esos dos muchachos ya están unidos Por desgracia, Baldomero Mira Lucero Parece que está más interesado por ti Que por el padre de Cruzita Olvídala, muchacho Ella ya está unida Al señor Mendizábal Es que yo tengo que verla, Baldomero Y si usted no me dice dónde está ella Pues yo la voy a buscar Y la voy a encontrar Mucho cuidadito, Fabián Ay, qué peligroso Mira, ¿y dónde está Trinidad? ¿Sabes por qué no andas con él? No, porque él Él vino a ver al patrón Y yo sé que el señor Contreras Ya encontró a Marisela Pero Trinidad no debe saber a lo que viene Ni debe saberlo ¿Entendido? Y aquí me quedo Aquí me quedo hasta que aparezca Marisela Ella sí me lo va a decir a mí Beatriz Ninguna madre quiere abandonar a su hijo Ninguna Hay muchas madres que se desafan de sus hijos Por algo, señora Por algo es que están los orfelinatos llenos A veces esas cosas pasan Para evitar que esos niños pasen hambre y necesidades A mí no me hable de eso, ¿sabes? No me hable de hambre Porque yo pasé bastante hambre de pan De cariño, de afecto Y no sé cuál es peor Usted no sabe lo que es agarrarse por los cabellos Por unas cucharadas más de comida Y no era que las monjitas engordaban a nuestras costillas, no Ellas se quitaban el pan de la boca Para que nosotros tuviéramos con qué comer Pero éramos demasiados niños Demasiados niños olvidados a su suerte Huérfano Tú no eres huérfana Eso duele más Beatriz, yo me estaba muriendo Yo también Te tuve que entregar al padre amado Porque no te quería dejar sola en el mundo Yo le hubiera agradecido más Que me hubiera estrechado en sus brazos Y que de allí hubieran tenido que arrancarme Y después no saber qué manos te tenía Beatriz Quiero que entiendas algo A veces en una renuncia Hay más amor que... Señora, pero ya ve Usted no murió Y yo me quedé huérfana Yo volví Yo volví a buscarte Muy tarde Muy tarde Porque usted vivía Y me entregó a conciencia Y eso no lo hace ninguna madre Yo quiero que tú sepas Que yo siempre fui una persona temerosa Y tuve tanto miedo Tanto miedo Pero es que tú nunca me vas a entender Es que tú nunca me vas a perdonar Dime, hija Tú nunca me vas a perdonar ¿Y qué va a pasar si la perdona? Porque me imagino que el Dramón Debe estar así en sus momentos cruciales No me lo quiero ni imaginar Pero acuérdate que Beatriz Es una soberbia de marca mayor Imponente y orgullosa La copia del juez Castañeda, mi amor Esa Esa sacó todo lo del padre Mira, Inés Déjate de chistes malos, ¿ok? Pero bueno, si es la verdad, sobrinita No te des mala vida, mi amor Esa lleva sangre Castañeda en las venas Y como para castigo del padre Es la horma de sus zapatos Bueno, sí, chica, está bien Yo cualquier cosa te llamo, ¿ok? Bueno, pero si las noticias son drásticas Mejor quédate ahí, ¿oíste? Aunque se te venga el techo encima, Eriquita Te quedas ahí durazno Es más Ni espero en el Japón Bueno, sí, chica, ok Pero si son buenas Me voy para el apartamentucho A contarte con pelos y señales Y lígala, Inés Lígala para que Maruja se devuelva Con las tablas en la cabeza Porque de ahí depende mi futuro Perdóname, Beatriz Perdóname, mi amor ¿Cómo te lo puedo pedir? Perdóname, ¿quieres que te lo pida de rodillas yo? No, señora, no Por favor, eso no ¿Y entonces? Mire, señora Yo ya la perdoné, de verdad, señora Maruja La perdoné No, no es verdad Quiero que me perdones, de verdad Que lo sientas Yo la perdoné sinceramente, de verdad Pero no me pida más, señora Maruja Sí, te pido Yo soy tu madre Y quiero tu amor Quiero poderte besar Yo quiero abrazarte Ay, hija mía Te quiero Está bien, Beatriz Yo te comprendo Pero quiero Que sepas Que si un día te abandoné Por debilidad Esta vez no lo voy a hacer Y voy a seguir viniendo Muchas veces Todas las veces Aunque me rechaces Hasta que un día Te des cuenta De cuánto te quiero Que Dios te bendiga Pase, pase adelante Gracias Ya mi hermano viene Ya Pero siéntese Póngase cómodo Muchas gracias, señorita Pero Es que No, me da miedo Estuciar los muebles Este, ¿sabes? El polvo del camino No, no se preocupe Mire, bien Buenas Buenas ¿Y usted quién es? Bueno Mucho gusto Mucho gusto Yo me llamo Trinidad Bueno Soy amigo y empleado Del señor Héctor Luis Contreras Permiso Así que no Yo soy el doctor Arturo Armendi ¿Usted lo viene buscando, eh? Bueno, sí Porque nos llegó una carta A la hacienda, ¿ves? Donde, bueno Decía que Llegué aquí No, él no está aquí Él ya no vivió aquí, ¿no? Esperando Qué broma, ¿no? Bueno, ¿y ¿Y dónde está él? No lo sé Pero puede consultar En la guía telefónica En los mejores hoteles Y pueda que ahí Lo encuentre En uno de esos hoteles, ¿sabes? Bueno, está bien Mire, pero usted Podría hacerme un favor Si no hay mucha molestia ¿No usted podría Darme una información? Sí, sí Cómo no, dígame ¿Usted no sabe Si le encontró a Marisela? Sí Si le encontró Qué buena noticia, ¿no? Yo sabía que el patrón No se iba a quedar con eso ¿Y dónde la tiene? Mire, está con ella Pregúnteselo a él, señor Busque al doctor Contreras Y pregúnteselo personalmente Son unas goticas de valeriana Para que Bueno, para que se te mejoran los nervios Mamayita Yo no necesito goticas de valeriana Yo estoy bien, de verdad Porque agarré y senté a esa señora Donde siempre la quise sentar En el banquillo de los acusados Y le dije Señora Yo no me cría con usted Sus brazos nunca me estrecharon Cuando yo tuve miedo Nunca me cantó Ni me dijo cuentos Ni de sus labios Aprendí mis primeras palabras No Ni con sus brazos me agarró Para dar mis primeros pasitos ¿Dónde estaba usted, señora? ¿Dónde estaba cuando Cuando yo me enfermé? ¿O cuando debió premiarme Por haber hecho algo bueno? ¿Por darme una nalgada Si hacía algo malo? Usted estaba allá Y yo creciendo, ¿verdad? Usted nunca me dio Un consejo a tiempo Nunca me habló De los misterios de la vida Cuando uno empieza a ser mujer Yo todo lo aprendí sola Sola en la calle Y se lo dije, maita Se lo dije porque Para mí esa señora Es una estrada Ella no significa nada Para mí Nadie Ella no significa nada Tía, te tengo dos noticias colosales. Beatriz volvió a despreciar a Maruja. ¿Viste? Yo sabía, yo sabía, mi amor, pero bien hecho. Volvió, vuelta triza. Ay, pero que eres linda, ¿verdad? Ahora, bueno, tranquila, porque eso quiere decir que no hay peligro. Bueno, no te creas. El juez aflojó la cuerda por la nietecita, lo que temíamos. Pero él no fue a verla. Bueno, no tanto como eso. Pero estaba de un fúrico, mi amor, un fúrico. Y cuando llegó Maruja con el cuento de la nietecita, se quedó calladito. Ay, chica, el juez castañada sentimental. Hay que ver para creer. Bueno, lo que pasa es que lo agarró de sorpresa. Pero lo importante, lo importante de todo esto es que la otra regresó en picada porque se le escabulló la Beatriz. Ay, pero qué estúpida, ¿verdad? Soberbia que es. Pero mejor para mí que siga así. Porque así yo voy a poder seguir dándome la gran viduta. Y tú conmigo, por supuesto. Pero cuéntame, chica, ¿cuál es la otra noticia? Ay, bueno, mi amor, lo otro fue que la bomba estalló. Definitivamente estalló. ¿Pero qué bomba? Bueno, la de Beatriz Arturo y el otro tipo. Juegos de película, tía. Casi se van a las manos y todo. Chica, ¿y tú cómo te enteraste de eso? Bueno, pues el griego estaba ahí, no lo contó todo. Pero cuéntame, ¿cómo fue, chica? Déjame gozarlo. Bueno, chica. Imagínate que la niñita se enfermó. ¿Se enfermó? Sí, parece que tenía una fiebre maldísima. ¡Cacha! Y entonces Arturo fue para allá. Y en ese momento llegó el otro, mi amor, el de Contreras. ¿Y cómo está? Bueno, te digo lo mismo que te dijo el pediatra. Eso nada más que un serampión benigno. Bueno, me parece malísimo. Mira, parece un pescadito, lo coloradita que está. Bueno, pero alégrate de que le brotó tan pronto. De tu área, esto la va a pasar. Mira, ¿por qué no le llevas la receta, Marito, para que vaya a la farmacia? Ah, ¿verdad, Beatriz? Déjame llevársela. Mira, Marito. Pero es que se me hace difícil todavía. Beatriz. Y pensar que ese nombre lo escuché en boca de Arturo tantas veces. Con tanto amor. Y con tanto dolor. No digas con amor, Dr. Luis. Él no me quiere. ¿Estás seguro? Bueno, se va a casar con otra. ¿Qué más prueba quiere? ¿Y si no es como tú piensas? ¿Y si él, a pesar de casarse con otra, sigue enamorado de ti? Y solamente de ti. ¿Qué harías, Beatriz? Dime, ¿qué harías? Yo, siendo la salvaje, yo te digo, mi amor, no juegue. Yo estaría como un pulpo. Tirando a los payas. Porque hay que ver que la muy estúpida está bien solicitada. Ay, sí, como si fuera una gran cosota. Los papás teniéndose por ella y Arturo y el otro enganchado. Pero, mi amor, si es que esto se pierde de vista. Mira, Eriquita, aquí lo del linde llueve. Chicas, lo que yo no me explico es... ¿Cuáles son las intenciones del psicólogo, chicas? Porque supuestamente él no se va a casar pronto con la insulsa de la maestrica. Bueno, mi amor, pero es que ahí tiene la manito metida la salvaje chiquitica. ¿La salvajitica? ¡Claro! Tú no ves que ese es el mejor pretexto de Arturo para jugarse a Beatriz. Entonces la salvaje mayor, mi amor, tendrá que quedarse deshojando a la margarita. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. ¿Y él te dijo eso, que me querías? Yo te hice una pregunta, así que no me respondas con otra, Marcela. Bueno, lo único que yo veo ahí es que... Usted se va a casar con otra y no puede quererme. Entonces tú tampoco lo quieres, porque tú te ibas a casar conmigo. ¿No es así? Ay, no sé, mira, yo no sé nada. Ay, Dios, no me preguntes más. ¿Me quieres hacer el favor de buscarme las medicinas? Sí, claro. Está bien. Beatriz, no te preocupes entonces. Mira, Miguelín y yo nos vamos a quedarse dando la niña mientras tú vas al teatro. No, no voy a ir. ¿Y el estreno, Beatriz? Bueno, el dinero lo va a suspender. ¿Me aceptó? Bueno, no le quedó otro remedio. Al principio no quería, pero... Él trató de presionarme, de obligarme. Tú sabes, cuando vio que yo me negué de plano, él la agarró. Ay, yo le dije que no, que se buscara otra actriz. Entonces me dijo que me tenía que salir de aquí. Ay, mira, pues. Sí, bueno, ella se aprovechó esta situación, porque él sabe que yo no tengo a dónde ir. Ay, pero qué mestino ese griego. Sí, es un tipo sin sentimiento. Lo único que le interesa a él es su teatro. ¿Cómo lograste para no ir a trabajar esta noche? Bueno, porque él vio llegar a esa señora. ¿Tu mamá? Sí. Seguramente que él pensó que ella me iba a convencer para que yo me fuera con ella. Y yo, como estaba desesperada, bueno, iba a aceptar. Así que hoy que no me conoce. Yo no me doblego así, de esa manera. La vida me ha dado golpes. Y yo aprendí a darlos y a recibirlo. Yo soy de una granena, de verdad. Que Dios me bendiga a mi muchachita. Con permiso. Buenas. Beatriz, yo voy adentro a ayudar a Miguelina en la cocina. Con permiso. Bien, puede. ¿Cómo pasó? La noche. La mejor. ¿Pudo dormir? Un poco. ¿Y la fiebre no le subió? No mucho. ¿A qué viniste? Beatriz, yo te dije que iba a regresar. Mira, Arturo, ya la especialista la vio. Y la recetó. Y que yo sepa, tú no eres pediatra. Pero soy su papá. No me da bendiga. No me da bendiga. Tú tienes otra hija. Y ahora vas a rehacer tu vida de nuevo. Mi niño, no cabemos en tu vida. Así que olvídalo. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque la quiero. Yo te quiero, Beatriz. Yo te quiero, mi amor. Esa es la verdad. Te quiero. No puedes decir eso, Arturo. Es la verdad. Te quiero. Yo jamás he dejado de pensar en ti. Mira, te llevo aquí. Muy dentro de mí. Ha sido demasiado grande como para poder arrancármelo. No he podido. Yo te enseñé a amar, Beatriz. Sí. Conmigo conociste el verdadero amor. Porque yo te enseñé a amar. Sí. Pero tú mismo lo mataste. Lo gastes, Arturo. No. No, Beatriz. Yo te sigo amando. A pesar de aquella primera noche. ¿Te acuerdas? De esa experiencia tan terrible que tuvimos. Yo te seguí amando. Yo jamás lo he olvidado. Nunca. Nunca, Beatriz, he podido ofenderme de ti. Nunca he podido olvidarme de ti. Ni que te llevo dentro de mí ni mentiras. Porque la cosa de un año. Ni dos años. No son muchos años. Primero, viviste en mí en forma de remordimiento. Luego te conocí y te quise ayudar. Eso fue por generosidad. Y luego, Beatriz. Luego nació el amor entre nosotros dos. A ti que hay muchas recuerdas. La noche de nuestra boda. Fue algo maravilloso, mi amor. Fue la noche más maravillosa en nuestra vida. Y a la vez la más perdida. Pero yo te amo. ¿Qué te dice? Yo te amo. ahora cállate cállate son muy bonitas todas esas palabras pero hay una realidad y la realidad es que tú no vas a dejar a la mujer que vive en tu casa eso que lo estás diciendo con tu actitud no la vas a dejar Beatriz si tú me aceptas si las cosas cambian si tú me lo pides yo lo único que te voy a pedir Arturo es que me dejes vivir tranquila por favor Beatriz pero está nuestra hija no mira no seas egoísta vive y déjame vivir está bien es posible que entre los dos no exista nada pero está la niña está nuestra hija Beatriz entiéndolo no solamente yo no pienso compartirla contigo así que olvida que me quieres triste no es mi hija yo no puedo aceptarlo tú tienes otra hija Beatriz yo tengo todos los derechos sentimentales y legales sobre la niña tú no me puedes pedir eso yo la quiero es imposible que la quieras la rito muy poco eso que importa esa niña nació de mí mira yo tengo otra hija es verdad yo quiero a Gerardín con toda mi alma pero también quiero a esta criatura que nació de ti que nació de los dos y sabes por qué la quiero porque es tuya mi amor sí es mía tú lo has dicho es mía así que te voy a agradecer que te vayas aquí vete por favor Beatriz no me voy a ir yo no puedo renunciar a lo que me pertenece ¿me entiendes? es mi hija y aquí me quedo yo no me voy sí, padre, claro como todos los días pidiéndole a Dios que mi hijo regrese y pensar, trenita que igual que usted hay otra mujer que también ha perdido a su hija Magdalena ¿y cómo está ella, padre? está ahí tratando de resignarse problemas y más problemas y más problemas hasta luego, padre ¡Dios mío, padre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, ¿cómo estás? ¡Qué bien! ¿Qué hay? Una gran noticia, padre Miguel Ángel y yo nos vamos a casar ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Padre, y confono tantas cosas, ¿verdad, Brenda? Bueno, a ti no venda que debes estar muy feliz. Bueno, feliz o feliz no, padre. Tengo tantos problemas en la casa. Lo de Beatriz, lo de Antonieta, lo de Arturo. También lo del andillo de la siena. Padre, él se enteró de todo y se fue de la casa. ¡Caramba! Y para colmo, la niñita de Beatriz enferma. ¿Qué? ¿Pero qué tiene, Brenda? ¿Pero qué tiene, Brenda? Tarantión, padre. Tenía tan chiquitita. Ay, tengo que ir a verla. Bueno, yo también tengo que ir a verla. No solamente a ella, sino también a mi Saúl. Parece que está muy mal, padre. Sí, está muy mal. Y ese muchacho no sabe, no está preparado para morir. Pero ahora lo que me está diciendo de la hija de Beatriz, eso... Eso sí no lo sabía, Brenda. Vete, por favor, Arturo. Vete. Yo le traje a la niña una medicina para que se la vea. Ahí están las indicaciones de Beatriz. Mira, esto lo recetó la especialista. Es lo mismo. Yo voy a venir hoy. Mañana vengo a saber cómo sigue la niña. Bueno, pero tu hija me dijiste que eso no tenía importancia. ¿Para qué vas a venir? Pero claro que voy a venir. Aquí está mi hija. Dios me la bendiga, mi amor. ¿Qué te dijo? Bueno, insistió en los derechos que tiene sobre la niña. Pero yo de ahí no quiero ni nada. La verdad que no las quiere. Beatriz, yo estoy aquí. Y te lo digo para que sepas que todo lo que quieras, todo lo que necesites que yo tenga es tuyo. Tú eres mi vida. Y todo lo que yo tengo es para mi vida, para ti y para mi Estefanía. Yo no quiero que le falte nada. Y tampoco quiero que tengas que pedirle a quien no deseas hacerlo. Yo te quiero. Que no se te olvide nunca, parecida. O de a mí. Yo te quiero. ¿Princesa? ¿Estás ahí? Sí, ahí. Aquí estoy. Siempre está. Siempre. ¿Te acuerdas cuando lo conocí? Sí. Tú. Tú tenías toda la vida por delante. Y yo. Yo te quería para mí. Claro que lo recuerdo, Elisa. Desde entonces has estado conmigo. La verdad es que no me explico por qué. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada para merecerlo. No digas eso, Elisa. Tú realmente fuiste un regalo de la vida. Tú también lo has sido para mí. Acuérdate que yo era la niña consentida. Y en ti. Yo renací. Pero con una gran diferencia. Elisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú asumiste quererme y luchaste por este amor. Pero yo no. Yo le eché fango. Ensucié nuestro amor día tras día. Con mi borrachera. Con mi indolencia. Mi amor. Yo sé que eso no era tu intención. Bueno. Y si actúas así. Era porque pensaba de esa manera. Pero era todo muy distinto. Va a ser distinto cuando yo muera, princesa. Uno no cambia así como así. Pero vas a seguir hablando de muerte. Mira, yo no quiero. Mira, no puedo. No quiero seguir escuchándote. Perdóname, princesa. Yo lo que menos quiero es que tú te preocupes por eso. Para mí la muerte no es tan terrible. Porque sé que tú vas a vivir. Y una vez yo muerto. Tú vas a poder convertirte en la mujer que siempre has querido ser. No, Elisa. No, yo soy la mujer que querido ser. Lo soy. Y bueno. También está mi libro. Este libro que escribí. Que no es nada. Pero. Pero que es algo. Este libro que alumbró mi vida cuando no había más que sombras. Ven aquí. Tú vas a ver. Cuando yo no esté. No te voy a hacer falta. Porque voy a estar dentro de ti. En tu recuerdo. Para darte fuerza, mi amor. Para darte fuerza. Para luchar. Con el gris. Cru... Cru... Mi papá, ¿cómo están todos por allá? Cuéntame, ¿qué haces aquí? Cuéntame. ¿No te parece que son como que me hacías preguntas a la vez, Cusica? Acompáñame que están esperando por esto. No, no, ya va, ya va. Cuéntame, ¿qué haces tú aquí? Bueno, yo estoy trabajando aquí. Pero, ¿sabes? Estoy bien perdido. Esto y lo de la vaca de la encontrada son así como la noche del día. Bueno, y si no me aviso, imagínate. Bueno, a mí también me pasa así. Yo soy asistente de Maricela. Mira, Cusica, yo tengo que andar contigo. Espérame aquí, tía, yo vengo. Yo tengo que ver qué es una cosa. ¡Mira! ¡Toma la vecina! ¡Y tú! ¡Y te vienes conmigo! ¡Y te vienes conmigo! Se trata solo de complacer un capricho de los muchachos, doctora Dicimundi. Bueno, yo quería que hubiera más testigos. ¿Testigos para qué? Bueno, doctora Dicimundi, mire. Eh, yo Miguel Ángel Núñez Mendizábal. Quiero pedirle formalmente la mano de Brenda. En realidad, pues, yo soy como un padre para mi hermana. ¿Todo así? ¿Aceptado? Por dos razones. Primero, porque quiero muchísimo a mi hermana. Para mí, es una de las personas más importantes de mi vida. Y segundo, porque respeto su decisión. Otra razón sería, pues, porque considero que tú eres un muchacho que tienes un brillante por venir. Eres una persona, pues, que la familia Dicimundi la considera privilegiada. Privilegiada. Gracias. Así que no, no me queda otra cosa, pues, que felicitarlo. Les darles mucha felicidad. Gracias. Gracias. Y como yo incluía, ¿verdad?, que ese momento iba a llegar, yo mandé a Esperanza a que preparara unas copas. ¿Verdad? Qué sorpresa. Caramba, no podía pasar por alto, ¿verdad?, este momento tan maravilloso, ¿verdad, Esperanza? No, doctor. Hombre prevenido vale por todo. Y usted, por supuesto, también. ¿Qué te dio la suya? Desde luego que sí. No faltaba más. Los novios. Gracias. 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 ¿No? Por la felicidad de los novios. Por la felicidad de los novios. Sí, sí. Me estás rato, papá. No te cueres que soy una mujer casada. Eso no me lo digas a mí. Te lo dices a tu padre. Él mandó a buscarte, mi amor. Vámonos. Vámonos. Cuéntame conmigo. Cuéntame conmigo. Vámonos. Cuéntame. Cuéntame. Y me lo dices. Encanto que me ponía. Y te dije que no te acercarás más a Cruzita. Te vas a ir a la Encontrada. Pero solo, sin Cruzita. Y le dices a Sebastián que mañana voy a verlo. Que mañana va a saber quién es ¡Valdomiro Pérez León! ¿Qué es lo que pasa, Beatriz? La gente es profesora en teatro. Pero no es enfermo. ¿Ah, sí? ¿Cómo sigue? No, no, no. ¿Qué está mejor? Menos mal, me alegro. Prógramé el estreno del teatro para mañana. ¿Qué te parece? Adiós. ¿Qué te pasa? Dice que mi obligación, Griego, yo voy a cumplir. Pero siempre y cuando esto no interrumpa para el cuidado de mi niño. Con la cochecha de hoy...